Desde la ciudad de los vientos Desde Chicago y Linoise DJ X es La rebeldía en su máxima potencia Quiero saber más de ti Medusa, medusa Una chica tímida Preciosa, clarita Se dice que eres lejos Muy lejos, muy malas Y que todas te serán Medusa, medusa Ella es la seducción No sé de la tentación Ella no cree en el amor Extreina de la traición No sé de la tentación 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 El chingón de chingones DJ Coco Y desde la ciudad De los vientos Desde Chicago Y desde la ciudad Yo sé de la tentación Ella no cree en el amor Líctima de la pasión No se deja en dormir No tampoco en amagas Ella no cree en el amor Líctima de la pasión Líctima de la pasión ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.